Música Sé que todos mis colegas están en la misma situación, que estamos muy contentos, muy emocionados y muy tranquilos y en paz con este reconocimiento que hemos tenido por las autoridades. Es una estabilidad laboral, a pesar de que esto lo hago con mucho gusto, porque es lo que yo quiero y amo, que es mi profesión. Hace cuatro años atrás, en el 2013, en un momento hechos históricos que fue lo llamado La Toma, participé activamente y pensaba en ese momento que deseaba el cambio. Y creo que, como yo, todos mis compañeros. Y vivirlo en este momento, la emoción me llega. Música Se están haciendo la entrega de certificación de efectivización docente a 117 compañeros docentes, que gracias a Dios hemos tenido una alta concurrencia, pero son 137 cargos distribuidos en 117 docentes, que es el 95% del total de los docentes de la sede. Tengo el orgullo de haber sido una de las cinco primeras enfermeras de la provincia, con título universitario, y después nos distribuyeron a distintos lugares. Yo acá en la sede de Chamical ingresé en el año 1998 como docente. Concursé una materia, soy asociada en un cargo y en el otro cargo adjunta. Estoy dando clases desde el año 98 en contador público y licenciatura en sistemas y desde 2001 en enfermería, la licenciatura en enfermería. Estoy ejerciendo en la sede universitaria hace 14 años y, bueno, amo lo que estoy haciendo, que es mi profesión, y la sede me ha dado la oportunidad de ejercerlo desde el ámbito de la docencia. Cuando empezó el ingeniero Vera, comenzó recién con... se hicieron las gestiones para la carrera de enfermería, ahí me llamó y, bueno, con mucho gusto porque es una carrera que yo amo. Estamos muy orgullosos del plantel docente que tenemos, la mayoría, todos con títulos de posgrado en la disciplina y en docencia universitaria. Y la verdad que esta decisión política que encaro la institución dentro de un modelo de universidad pública, libre, gratuita, ha sido muy fuerte, muy importante. Este arduo trabajo paritario concluye una primera etapa que es la efectivización de los docentes a partir de los mandatos por el convenio colectivo de trabajo y el ingreso a la otra etapa que es el régimen de carrera de docente. Hemos priorizado en el presupuesto de nuestra universidad invertir en los recursos humanos y los recursos son finitos y sabemos que cuando uno decide invertir en una cosa, hay otras cosas que se resienten. Nosotros hemos decidido empezar por los recursos humanos. Así que, porque las instituciones las hacen las personas. A las instituciones las hacemos las personas. Yo creo que se cierra una larga etapa, una triste etapa en la Universidad de La Rioja y que le ha permitido, sobre todo acá en la sede, porque aquí en la sede hay docentes de mucha antigüedad y que son gente de los que más ha padecido todo lo que se fue viviendo. En aquellos momentos, al no tener una estabilidad laboral, fue difícil, fue difícil porque hasta en el aula y en el pasillo era una indiferencia tan grande que hoy se nota ir para atrás y mirar hacia el futuro. La época del 2000 antes de la toma, que nos cesantearon a los que estábamos en edad jubilatoria y después cuando pasó lo de la toma nos volvieron a reincorporar. Fue poquito tiempo la noche, digamos que tuvimos el mal rato. Estos cuatro años han sido conmovedores porque llenos de libertades, hemos podido hacer un montón de cosas y el futuro especialmente para nuestra Universidad Nacional de La Rioja, las sedes y delegaciones en el marco de las oportunidades para que todo el mundo estudie, para que esta Rioja crezca y sea tan federal como lo que nosotros deseamos todos los días y muy especialmente en la carrera que yo abrazo, que es la carrera de enfermería. Mucho orgullo y a la vez el trabajo, hay que un poco felicitar a las autoridades, no solamente de la sede central sino también de acá, que han hecho muchos esfuerzos, muchas cosas para poder lograr esto que es un logro. Y sabemos que de acá en adelante, como dice nuestro rector, no vamos a resignar ningún derecho, ningún logro y vamos siempre por más, vamos por más logro, por más calidad, por más inclusión. Y yo creo que significa definitivamente poner en marcha un proyecto político de Universidad Pública. Así que esta es la nueva ULAR por la que tanto peleamos. Todo eso es una alegría enorme, una emoción muy grande para nosotros, este logro que las autoridades de la Rioja han conseguido y muy particularmente también desde la sede han puesto todo el hombro junto con una tarea a pulmón hecha durante el año 2016 para que hoy nosotros podamos estar acá recibiendo esta importante certificación de la efectivización docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!